Mi artista se llama Frida Kahlo. Nació en Coyaca, México, el 29 de agosto en el año 1907. Su casa se llama La Casa Azul. Su padre es Guillermo Kahlo. Es de Aminia. A Frida le gustaba nadar, montar en bicicleta y patinar de niña. Desafortunadamente, tuvo la polio cuando era ovén. El 17 de septiembre del año 1925 estuve cuando ella se rompió muchos huesos en un accidente de autobús. Después no pudo moverse por tres meses. También ella no pudo tener híos a causa del accidente. Después del accidente, ella empezó a pintar. Ella pintó muchos autorretratos. Una cita que dio ella, pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Ella pintó 140 pintoras mientras estaba viviendo. Se casó Diego Rivera el año 1940. Luego viajó a New York donde ella era famosa. Rivera y Kahlo se separaron, pero se casaron otra vez en el año 1954. Desafortunadamente, ella murió temprano cuando tenía 47, el año 1954. No le gustaba vivir. También Diego Rivera estaba muy triste cuando se murió. Su tipo de arte era el dolor y las culturas indígenas y fue influido por su esposa Rivera. Muchas de sus pintoras se volvieron famosas después de morir. Ahora la Casa Azul es el museo que incluye muchas de sus cuadros y cosas de su vida. La pintora que es mi favorita es Diego y yo. Gracias por ver el video.